Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Vamos a hacer primera la mayor para tocar este acorde vamos a poner el dedo de en medio en el segundo traste cuarta cuerda Dedo anular segundo traste tercer cuerda dedo meñique segundo traste segunda cuerda y tocamos desde la quinta hasta la primera Ok para esta canción vamos a estar bajando con un ritmo balanceado 3 4 entonces en la vamos a usar la quinta y la sexta cuerda para bajar Un tiempo en la se escucha así Ok es un bajeo y dos acompañamientos última vez un tiempo en la se escucha así Ok vamos a usar segunda de la que es mi con séptima la versión fácil dedo de en medio segundo traste quinta cuerda dedo índice primer traste tercer cuerda nada más estos dos dedos y tocamos todas las cuerdas Y para bajar vamos a usar la sexta y la quinta dos tiempos en mi con séptima se escuchan así Y por último vamos a usar tercera de la mayor que es re mayor para tocar este acorde vamos a poner el dedo índice en el segundo traste tercer cuerda Dedo anular tercer traste segunda cuerda dedo de en medio segundo traste primer cuerda y tocamos desde la cuarta hasta la primera Y para bajar vamos a usar la cuarta y la quinta dos tiempos en re se escuchan así Ok mi gente nos vamos directamente con el primer verso que es donde dice que linda está la mañana Vamos a poner mucha atención a las sílabas de las palabras para los cambios de acorde y también para los adornos La mayor ahí va Donde dice en que vengo a ahí comenzamos el adorno para irnos a mi con séptima Vamos en tiempo despacio Ahí va En que vengo a saludarte Ok para caer con el primer bajeo en mi con séptima Tiempo normal Ahí va Ok ya estamos en segunda mi con séptima continuamos Ok las mismas notas pero al revés Y placer A felicitarte Para caer con el primer bajeo en la mayor Si no saben hacer los adornos en primera segunda y tercera de la mayor Les voy a dejar el video en la descripción y también en la esquina de la pantalla para que se los aprendan con tablatura Vamos a darle a todo el primer verso con los adornos en tiempo despacio Ahí va Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Facilita Facilita Ok nos vamos con el segundo verso Este se acompaña igual Mismos acordes Mismos adornos Mismas sílabas Ahí va El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ok mi gente Para que no se me confundan Vamos a pegar el primer y el segundo verso Antes de darle al coro Traten de seguirme Ahí va Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Segundo verso Se toca igual El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Dos tiempos aquí Ok mi gente Vamos a durar un tiempo y medio En la mayor Con la palabra ruiseñores Para poder dar adorno Para caer a segunda Al coro Se escucha así Los ruiseñores Medio Y el adorno es Ya bien Para caer con la sílaba Bien Ok Última vez hasta ahí Cantaron los ruiseñores Medio tiempo Adorno Ya bien Tiempo normal Cantaron los ruiseñores Adorno Adorno Ya viene amaneciendo Ok mi gente Entonces con la palabra Viene en mi con séptima Vamos a durar un tiempo y medio Para darle espacio Para irnos con adorno Hacia re Se escucha así Ya viene amaneciendo El adorno es este de aquí Ya la luz Ok Vamos hasta ahí en tiempo Despacio Ahí va Ya viene amaneciendo Ya la luz Ya la luz Tiempo normal Traten de seguirme Ahí va Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Aquí en re Aquí en re Igual Un tiempo y medio Ok mi gente Entonces como les dije Con la palabra luz Vamos a durar un tiempo y medio En re Para dar espacio Para el adorno Para caer a la mayor Ok Se escucha así Ya la luz del día nos dio Levanta Tiempo despacio Ya la luz del día nos dio Levanta Ok Aquí igual Un tiempo y medio Levantate De Mañana Adorno para mi con séptima Mira que ya Aquí un tiempo completo Ma Y volvemos a bajar a la mayor Necio Vamos a darle al coro En tiempo despacio Con todo Y adornos Ahí va Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate De Mañana Mira que Ya amaneció Y ahí termina el coro Ok mi gente Entonces después del coro Viene la melodía de intermedio Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir Nada más que con diferente letra Entonces ya para terminar el video Vamos a darle a lo que ya tenemos ensayado Primer, segundo verso Y coro completo Traten de seguirme Vamos con adornos Que lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí quedaron las mañanitas con adornos sencillos Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like Y espero que puedan tocarle esta canción A sus seres queridos Hasta la próxima Saludos